Estamos aquí en Yucalpetén. Acabo de perder una... Los doas son terroríficos. Los doas son terroríficos. Vamos a ver si cae algo. Los doas han salido terroríficos. Acabo de perder Maccabee. Pero es un resultado terrorífico el doa, terrorífico. No sé si cae algo. Acabo de perder Maccabee. Pero es un resultado terrorífico el doa, terrorífico. Si era Maccabee. Por la forma de brincar. Un brinco para desatorar. Para desatorarse. Para desatorarse. Ah, ahí está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Están ahí, están ahí las superprutas. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Esto ha sido terrorífico, voy a hablar con mi costo, igualito que hace rato, el mismo jaloncito, si, está a punto de caer, ahí viene, ahí viene, están jalando, y lo tengo, es un jurel por la forma de, ah no, es un macabee, es un tiburón con forma de, y ahí está el macabee, lo tenemos, claro que sí, viene enganchado, vamos a ver que no se mueva, tenemos aquí, el macabee se lastima un poquito, se va a recuperar, no hay problema, está saliendo, está saliendo, está saliendo, ya salió, vamos a ver que se recupere, bonito macabee, vean esto, adiós, que lindo es pescar cuando se pesca, cuando no, no, que bonito es pescar cuando se pesca, cuando no, no. y y ¡Gracias!